Y esto es, de nuevo, a ritmo de banda, viviendo electrónica, para ustedes, que la bailen y que la disfruten. Y esto es el enfloramiento, para aquellos que están en esta época navideña, disfrutando con la familia, y estando con la familia, próximamente, un nuevo año más, un nuevo año más de retos. Y vamos con ese temita, mientras vamos a patearle. ¡Ey! 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 Y vamos a zapatearle Vamos a bailar En forma de ropa Se oiga que estamos de fiesta Estamos de fiesta A favor Y esto es para ustedes Para la gente linda que nos apoya Y los que todavía faltan Suscríbanse Para que estén al pendiente De lo que un gusto Hacemos para ustedes Esto es sellado Arriba de banda de viento Hay que darse un buen tema Gracias